Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí No sabes lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí Tú estás loca Quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche de mí Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí Tú estás loca Quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu cuenta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices Te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí Tú estás loca Quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el alma Cuidarte el alma Y llegó Desde la comarca lagunera La oluga La rama de la comarca Y el sabón Y gente Aquí traigo lo que les combina Para toda mi raza latina Es candela pura vitamina Este ritmo suena Muy tremendo y te contamina Te contagia Sé que te fascina Este ritmo y mi canto Pertenido y te contamina Que yo vengo destinado Y pa' mi gente Aquí les traigo todo el ambiente Quiero que tus voces Con este sufrensito Y un raza que ya está presente Hey, hey Todos pa' acá La cosa está que arde Está puesto caliente Y que yo vengo Yo vengo duro Pa' que se prenda Toda mi gente Yo vengo Yo vengo season Lamenta pura Yo Yeah Yo vengo con todo el sabor Mas Yo Duropatí, duropatí, de mi ritmo, te doy lo mejor. Duropatí, duropatí, te lo canto con cansa y locura. Duropatí, duropatí, que yo traigo mi amignatura. Báinalo, la oruga. Y gente, aquí traigo lo que les combina, para toda mi raza latina, es candela pura vitamina. Este ritmo juega, muy tremendo y te contamina, te contagia, sé que te fascina, este ritmo y mi canto perfecto combina. Que yo vengo inspirado, y pa' mi gente, aquí les traigo todo el ambiente. Quiero cantar voces honestas y un prendido, mi raza que ya está presente. ¡Hey, hey! Todos pa' acá, la cosa está que arde, está puesto caliente. Y que yo vengo, yo vengo duro, pa' que se prenda toda mi gente. Duropatí, duropatí, que yo vengo con todo el sabor. Duropatí, duropatí, de mi ritmo, te doy lo mejor. Duropatí, duropatí, te lo canto con cansa y locura. Duropatí, duropatí, yo traigo mi lámina pura. Duropatí, duropatí, que yo vengo con todo el sabor. Duropatí, duropatí, de mi ritmo, te doy lo mejor. Duropatí, duropatí, te lo canto con cansa y locura. Duropatí, duropatí, yo traigo mi lámina pura. Duropatí, duropatí, que yo vengo con todo el sabor. Duropatí, duropatí, de mi ritmo, te doy lo mejor. Duropatí, duropatí, te lo canto con cansa y locura. Duropatí, 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 que yo traigo mi lámina pura. Duropatí, 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 que yo traigo mi lámina pura. Duropatí, 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 que yo traigo mi lámina pura. Soñaré que no te has ido, que jamás dijiste adiós para no matar de pena el corazón. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar a mi mundo que sin ti no gira igual. Dime cómo se supone que voy a vivir. Si tú no estás aquí, si no está en tus besos, si no está en tu cuerpo junto a mí, Me falta la paz de tu mirada, la luz que tú me dabas. Si no está en tus besos, si es tan difícil resistir el dolor que llevo aquí en el alma. Sin ti yo no soy nada, nada, nada. Me refugio en tu recuerdo y te empiezo a imaginar enredada entre mis brazos una vez más. Solo dime cómo se supone que voy a vivir. Si tú no estás aquí, si no están tus besos, si no está en tu cuerpo junto a mí, Me falta la paz de tu mirada, la luz que tú me dabas. Si no está en tus besos, si es tan difícil resistir el dolor que llevo aquí en el alma. Si sí, yo no soy nada, nada, nada. Estás escuchando, estás escuchando La radio de la comarca La radio de la comarca Junto a ti descubrí un universo De emociones que llevo por dentro Es tan sencillo amarte a ti Es que estás hecha para mí A tu lado ya no siento miedo No me falta calor y tus besos Siempre están listos para mí Y es que también yo descubrí Un paraíso de ternura De pasión, de mil locuras Sin temores, sin censura Estamos los dos aquí con los ojos cerrados Amándonos, volando en un beso Viviendo de este amor que es tan puro y real Este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor Solo tú me iluminas el cielo Con el fuego de tus ojos negros No había sentido nada así Me has dado ganas de vivir Me has conseguido la fortuna De llegar hasta la luna Sin temores, sin censura Estamos los dos aquí con los ojos cerrados Amándonos, volando en un beso Viviendo de este amor que es tan puro y real Este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor Con los ojos cerrados, amándonos, volando en un beso Viviendo de este amor que es tan puro y real Este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor Báilalo, báilalo ¡Jabruga! No, no me mires así por favor Por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones Más no, no me mires así por favor Que no ves que no, no me mires así por favor Que no ves que tus ojos me dan un favor Aunque sé que precisas de tu encanto Niña, roja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita Mía, tan mía, mi niña No, no me mires así por favor Que en tus ojos me asalta el temor Yo no tengo razones Ni quiero encontrarlas hoy No, no, no me hagas hablar por favor Solo besa mis labios y olvida Lo que no ves Que en palabras se nos va la vida Roja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita Mía, tan mía, mi niña Y llegó desde la comarca lagunera La oruga Y el sabor Mi gente, aquí traigo lo que les combina Para toda mi raza latina Es candela, pura vitamina Este ritmo suena Muy tremendo y te contamina Tengo tan que sé que te fascina Este ritmo de mi canto Perfecto Que yo vengo inspirado Y pa' mi gente Aquí les traigo todo el ambiente Quiero que tu voz es con este suimprendido Que aunque mi raza se había perdido Todos pa' acá La cosa está que arde Se ha puesto caliente Y que yo vengo Yo vengo duro Para que se prenda toda mi gente Que yo vengo Que yo vengo con todo el sabor Que yo vengo con todo el sabor Y de mi hijo Que soy lo mejor Y te lo canto Con danza de cura Ellos traigo La oruga Y los chicos de barrio Mi gente Aquí traigo lo que les combina Para toda mi raza latina Es candela, pura vitamina Este ritmo suena Muy tremendo y te contamina Tengo tan que sé que te fascina Este ritmo y mi canto Perfecto Un día Que yo vengo inspirado Y para mi gente Aquí les traigo todo el ambiente Quiero que tu voz es con este suimprendido Que aunque mi raza se había perdido Hey, hey Todos pa' acá La cosa está que arde Se ha puesto caliente Y que yo vengo Yo vengo duro Para que se prenda toda mi gente Que yo vengo Con todo el sabor Y de mi hijo Que soy lo mejor Y te lo canto Con danza de cura Que yo traigo Y la mitad pura Que yo vengo Con todo el sabor Y de mi hijo Que soy lo mejor Y te lo canto Con danza de cura Que yo traigo Y la mitad pura Con danza de cura Que yo traigo Y la mitad pura ¡Vamos! 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 ¡Vamos!